Me acabo de bajar la demo del Splatoon, que probablemente no vaya a jugar al juego cuando salga, pero da igual, mira el televisor, perfecto, gracias mando de Wii U, totalmente por ser una cerda y jugar a las cosas novedosas y a nada más, solamente a lo último que salga, y no importarme nada más nunca, voy a probarlo, pero la verdad es que el juego no me termina, es que no, los shooters no son mi género, depende, el Doom sí, y el Quake un poco, pero ya, a partir de entonces para mi los shooters es como si no se existieran, pero si lo saca Nintendo, todo el mundo le gustan los shooters, joder, claro que es una mierda, pero si sacan calamares entonces es bueno, fantástico, no sé, pero justo estaba haciendo live streaming, no recordaba que era la prueba de esto, y a decir que digo, voy a probar la prueba esta del Splatoon, y decir, Nintendo, sois muy buenos, llevarte todo el copyright de todas las cosas, fantástico, pero voy a probarlo porque no, y ahora seguramente te va que meter datos personales y movidas, que a lo mejor no querría que se vieran, ¿a que sí? ¿no? espero que no, esto es debería conectarse con Nintendo Chorras Network, wiii, a ver, espero que la cámara esté en un sitio bueno, si no siempre la puedo mover, esto va así súper improvisado, no me acordaba que vi el Splatoon, como se llame, del otro día, vi el Nintendo Direct del Splatoon, pero claro, no recordaba que era hoy, las fechas y yo no nos llevamos bien, y entonces creo que es la última prueba esta hoy, la de las 9 de la noche, que creo que iban a hacer 3 pruebas, creo que estoy entrando a la última, seguramente la gente ya está súper viciada, y va a ser aquí Masters del Universo, en la movida esta, pero bueno, Splatoon, eh, que me cojo, calamar tío o calamar tío, ponen a la chica primero, interesante, totalmente, hay aquí en el chat, seguramente no, es que he avisado con 5 minutos, he avisado totalmente, eh, demo del Splatoon, que es que era hoy, pero bueno, cojo la tía, que más, si todo el mundo se va a coger, la tía, que más da, oh, puedo customizarme, dios, es un negro un poco raro, ah, mira, puedo girar, por lo menos, ah, espero, ya digo, que la cámara no esté en medio, eso la cambiaré, esto es una prueba, estamos en live stream, estamos haciendo esto totalmente, porque sí, y intentar decirme, voy a hacer la blanca lechosa, no, blanca lechosa queda muy fea, ¿no? Vamos a coger un color más o menos normal, sano, de no tener ninguna enfermedad de la piel, Uh, color de ojos, rosas, marrones, ah, naranjas me gustan, esto voy a enseñarlo como yo quiera, está bien así, tampoco me has dado a lo mejor la mayor libertad del mundo para elegir, pues, creo que voy a ser el 98% de la población de este juego, pero listo, ya digo, no creo que me compre la versión entera del juego, a ver si esto me convence, pero, un juego, estilo así funky, sin la música de Hideki Naganuma, el compositor de Yeses Radio, no es lo mismo, no es lo mismo, en serio, tío, la gente en Twitter está que no caga, Hideki Naganuma para Splatoon y Nintendo, pasamos de todo, no oímos nada, no, no, escuchar a la gente es malo, tío, este juego le pegaría muchísimo, la música ya es un poco estilo, bueno, es estilo funky, pero tío, le pega, Hideki Naganuma funky es obligatorio, en alguna parte tiene que estar obligado a los desarrolladores de videojuegos, a poder ir a Hideki Naganuma, a la hora de hacer juegos de estética así similar, no, yo creo que tiene que estar eso en algún sitio, pero bueno, no sé, lo voy a probar, pero en principio yo no tenía pensado comprarme el juego este, y a ver si cambia mi opinión, pero en principio no sé, es que es un shooter y ya digo, no, es a lo mejor lo que más me llame la atención, pero bueno, que es esta la última, demuestra tu varía en combate, fantástico, tienes un largo camino por delante, así que empecemos por lo básico, oh mierda, controles táctiles, o sea, controles de movimiento, quien pensó que era una buena idea, voy a desconectar el cable, que lo tengo enchufado a la corriente, porque si no me va a molestar muchísimo, estoy seguro, mira al frente e inclina, perdona, ¿qué? mira al frente e inclina esto hacia abajo, mira al frente e inclina esto hacia arriba, mira al frente y hacia abajo, arriba, abajo, ¿qué estoy haciendo? ¿esto lo estoy haciendo por algo? ¿esto es una calibración o esto me está tomando el pelo? vale, me he perdido algo, mira al frente, sí, o sea, mirar como tengo que ir al mando, mira al frente, oh, no necesitará el visor este, no necesitará lo de la Wii, ¿no? espérate un momento, a ver, o sea, esto va a ser súper complicado, sí, podría disparar esto, pero yo no voy a jugar así, ¿hay alguna forma de calibrarlo? tiene que haberla, me he perdido seguramente algún, algún, alguna indicación, de cómo reiniciar esto, ah, también puedo usar la palanca derecha, podrían haber empezado por ahí, pero puedo, pero para mirar para arriba y para abajo, ¿tengo que mover el mando? ¿obligatoriamente? ej, ej, bueno, pero vamos, que, es que ya digo, lo tenía torcido así, digo, esto, esto no puede ser, digo, esto me lo está reconociendo mal, es solamente para arriba y para abajo, gracias a Dios, o sea, se puede mover también lateralmente así, pero mejor utilizar el gatillo derecho, uf, pero me va a costar acostumbrarme a esto bastante, puedo moverme, no sé por qué estoy parado como los tontos, pero es que, controles de movimiento generalmente, ¡mira, de los lados con R, a buenas horas! me lo puedes haber dicho esto cuando lo necesitaba, la precisión del arma, a lo mejor no es la mejor tampoco, ¿eh? y no tiene mucho, mucho alcance, ojalá se puedan desactivar por completo los controles de movimiento, honestamente, no me, reajustar la vista, ¿por qué no me dices esto cuando lo necesitaba al principio, que estaba ahí haciendo el mono para ir para abajo, así, dando vueltas como un imbécil, gracias, vale, puedo centrar la vista con, con Y también, ahora lo sé, tenía que darle tocado a todos los botones y ya está, es que, me ha entrado directamente aquí, literalmente, espero que aún puedan coger algún cambio con esto, con la prueba esta que van a hacer de la demo, esta, ¿cuánto tiempo dura la demo? porque son las 9 y 20 casi, y no sé si es nada más que una hora de demo, a lo mejor voy a tardar una hora en hacer la prueba esta, nada más, el tutorial, pulsa LZ para convertirte en calamar, perfecto, uh, puedo ser calamar en partes que no debería poder ser calamar, esto no lo sabía, fantástico, pero, no sé, espero que den un poco de tiempo para, a lo mejor vuelven a hacer otra demo de esto, no me extrañaría, puedes hacer el, esto en paredes y tal, vale, esto se ha visto en todas las mil, han hecho como 27 Nintendo Directs, ¿no? de Splatoon, creo, salta con X, uh, qué botón más malo para saltar, y el B, ¿por qué no es saltar? que está más en una posición más normal para saltar, también puedo saltar como calamar, perfecto, sí, vale, esto ya, ya lo tenía en cuenta, madre mía, va a ser, me va a costar acostumbrarme a los controles, ah, esto es lo de la rampa, vale, entiendo, entiendo, todo esto es que lo he visto en mi Nintendo Directs, porque, ¿por qué no? ¿cómo era calamar otra vez? madre mía, los controles me va a costar acostumbrarme, y un salto estupendo, y un salto estupendo, y un salto estupendo, fantástico, girar la cámara, me cuesta acostumbrarme, es que, el, a lo mejor, con que se pueda desactivar, el movimiento lateral, del mando, porque es que de vez en cuando me gusta moverme, cuando juego, soy el típico tío que juega los juegos de coche, como un imbécil, y a veces, reajusto un poco la posición, para ponerme un poco cómodo, para reajustar la postura, al moverme, y que se mueva lateralmente, y me cambie, el movimiento lateral, que podría cambiar, si fuera el movimiento lateral, podría desactivar, aunque sea el movimiento lateral, espero que haya opciones ahora para cambiarlo, espero, 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 porque me va a costar mucho, no desajustarme el centro, mover hacia arriba y hacia abajo, lo puedo aguantar, pero hacia los lados, ya no, ya no me convence lo mismo, vale, a ver, saltar esta vez sí, vale, por los pelos, por los pelos, vamos a ver si se puede, el gatillo, que no se puede mover hacia arriba y hacia abajo, con el stick derecho, no entiendo por qué, es una, obligar a la gente, a utilizar los controles, de movimiento, que a lo mejor no es necesario, es realmente necesario, obligar a la gente a utilizar, el control de movimiento, que te apetezca a ti, vale, y ahora que tengo que hacer, un momento, un momento, un momento, si me quedo mucho tiempo, en pintura rosa muero, en pintura que no sea de mi color, porque lo parece, nah, solamente aparece el efecto de la pantalla, aparece el efecto de la pantalla, típica de los shooters, cuando estás a punto de morirte, la pantalla se llena de sangre, en este caso de tinta de otro color, pero bueno, ahora lo sé, si esto me ralentiza, lo sé, madre mía, los controles, me va a costar acostumbrarme a esto, ojalá, ojalá, ojalá se pueda cambiar de noción, me estoy quejando a lo mejor demasiado, pero no sé, de verdad que, cuesta acostumbrarse a esto, que digo yo, que, me hace falta cubrir entero esto, no, pulsar R para lanzar bombas, no tengo tinta, ¿tengo que ser calamar, para recargar la tinta? no lo sabía, ahora lo sé, cuestan un montón de tinta, vale, espero que el tutorial sea hasta aquí, ah no, espérate, que hay más pared, controles de movimiento, me van a costar la vida, vale, ZL, elige un arma, solamente has probado un estilo de arma, así que, elige ahora, uy, soy campero, para que la gente me odie ya, directamente todo el rato, aunque campero con controles de movimiento, no sé si va a ser la mejor idea del mundo, honestamente, o me cojo el rodillo, ah, ah, mira, son ses predeterminados, también me cogen las armas secundarias y todo eso, voy a coger la antatinta, segundo, solamente porque, porque si parece una pistola de estas de agua, y ya está, ¿quieres participar en un combate? no veo, pero porque no, no he visto ningún menú de opciones, Nintendo a lo mejor no es la compañía que da más opciones así ya de por sí, pero, literalmente no hay menú de opciones, bien, eh, ah, intentaré darle pausa a lo mejor al entrar al combate, ah, mira, había un minijuego en la pantalla táctil mientras estaba la pantalla de carga, no me he fijado, ah, soy verde, no puedo elegir el color tampoco, muy mal, muy mal, el racista que llevo dentro se preocupa de que no pueda ser super sectario y solamente cogerme a los calamares de un color, me parece, me parece muy mal, aparte no hay color negro, Nintendo, se te está viendo el plumero, vale, nota mental, necesito tinta para hacer cosas, uh, ahí hay alguien, ¿me podrán ver si soy calamar aquí? un momento, si viene el rodillo, te he visto, oh, controles de movimiento, no comprende mi mente, ah, lo siento, no sé apuntar hacia arriba, no puedo dispararte, bien, un momento, ¿puedo darle a pausa? no puedo darle a pausa, ah, voy a saltar para allá al azar, madre mía, necesito, si se pudieran cambiar los controles de movimiento, míralo, si es que voy dando palos de ciego, y en la historia voy a tener que manejar los controles de movimiento también, estamos en su casa, ¿verdad? totalmente, oye, vamos a su base, tengo que cogerme el rodillo, el rodillo tiene pinta de ser interesante, pero, hay un tío detrás mío, ¿verdad? me voy, ¿cómo se utilizan las armas secundarias? porque el tutorial no me lo ha explicado, he matado a uno, soy, soy pro ya, ¿no? uff, me cuesta entender un poco esto de, ah, vale, es con R, ahora me lo está diciendo, tengo ya arma secundaria, me gusta gastar más cinta que un tonto, bomba, creo, ataque algo, ah, claro, joder, intento mirar hacia arriba con el stick derecho, y no se puede, me, me quedo, me quedo mirando al suelo, intento atacar a la gente, mirando al suelo nada más, porque no me estoy dando cuenta, de nada, voy a saltar hacia la gente al azar, porque no se como era esto, y por eso no le estoy dando a nadie bien, ah, payun, 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 último minuto ya, por favor, por lo menos matar a alguien, quedar en positivo, quedar el ratio en positivo, y, y creerme pro, y ya, de aquí vamos a las ligas profesionales, directamente del splatoon este, nada más que en la demo, voy a, voy a hacer el campero aquí, o sea, luego tengo que coger mis distintas armas, Dios, eso no ha sido bueno, he eliminado a alguien, por lo menos no he perdido directamente, he sido arrollado con el este, no lo he visto, pero, ¿cuánto, se puede saber cuánto territorio tenemos así? bueno, se puede ver la vista esta, la mitad de las paredes no se pueden pintar, esta sí, vale, esta va a ser lo tipo para hacer esto, joder, me he quedado un cacho por pintar, ah, no puedo subir por ahí, nueve, ah, 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 no perder el control, tú tienes la culpa de todo, mierda, creo que tenemos más territorio pintado, pero ahora lo estoy empezando a dudar, por la mitad parece que tenemos más, aquí se puede ver el mapa en la pantalla táctil, gato, perfecto, todo gracias a mí seguramente, porque no he hecho, no he perdido el tiempo muchísimo, tengo que cambiar de arma, he quedado último de mi equipo, qué cosa más extraña, no sé, hay un, tenían una FK, tenían un tío parado, voy a cambiar de arma, quiero probar de distintas armas, el arma esta, la esta de pintura, es que no sé, es que no sé mirar hacia arriba, no es una cosa que me salga natural, voy a cogerme el rodillo, el rodillo no parece que haya falta, que haga falta apuntar demasiado, creo que este va a ser el arma, el arma de mi elección, porque ya digo, estoy jugando, hay un minijuego en la pantalla táctil ahora mismo, y estoy haciendo el tonto aquí, esperando a la gente, pero, me parece que lo que es apuntar con, con los, con esto así, me va a costar acostumbrarme, era realmente necesario que pusieran eso, o sea, que lo añadan como opción, está bien, pero internet, no conexión, yo estoy conectado por cable, esto debe ser algo de la demo, seguramente es cosa de los servidores, a ver si encuentra gente, y puedo utilizar el rodillo, pero por ahora el juego todavía no se me ha vendido, fantástico, nos está metiendo con japonés, y si con de todo, tiene pinta de ser combates mundiales, a lo mejor lo tenían que haber puesto, regionales o algo así, para probar la demo, no lo sé, vale, pinta más territorio que el rival, fantástico, soy azul-violetáceo, contra verdes, vale, a pintar, estamos todos con el rodillo, perfecto, esto va a salir bien, no sé que puede fallar, no se me ocurre, tú, quita, joder, la sombra de la gaviota, me había parecido que era alguien o algo, uh, puedo, ah, no puedo pintar los carteles, una lástima, pero me voy a quedar toda la parte de abajo, así sin venir a cuento, el rodillo no está mal, uh, qué arma, qué arma tengo, luego la probaré, la arma secundaria que se me recarga, con pintar cosas, supongo, el medidor de tinta necesito, estar un poco más atento a él, porque no me doy cuenta, dónde está el medidor de tinta, y tampoco me doy cuenta, dónde están los rivales, estoy aquí yo solo, tomar, eh, creo que me han disparado, quién ha sido, dónde estáis, desvelaros, me están disparando, me parece, o sea, juraría que me están disparando, ah, no son bombas aliadas, no pasa nada, falsa alarma, uh, detrás, uh, vale, la tontería de meterse bajo el suelo, va a ser efectivo, lo estoy viendo ya, me siento un poco solo, uh, esta zona, es, está perfecta para que la coja yo, para mí nada más, se puede, uh, creo que se puede ir por arriba, por, por las, no se puede subir, a eso de ahí, a la plataforma esa, tiene toda la pinta de que se pudiera subir por ahí, me imagino que se irá pintando estas paredes, a ver si pinto esto un poco mejor, que es, un trabajo de pintura un poco deficiente, escala, se salta con la X, siempre se me olvida, eh, eh, perfecto, profesionalmente, uh, eso es malo, quiero, joder, no me acostumbraría a saltar, francotirador con rodillo, quiero subir a esa plataforma, solamente porque sí, joder, no me dan tiempo a disfrutar, eh, ah, fastidiados todos, morir, sufre, sufre, no, a lo mejor no se, no mejor arma para hacer esto, pero bueno, hola, creo que voy a hacer, voy a hacer un perfect, de hecho un hat trick, creo que me ha matado a tres y no he muerto ninguna vez, estoy totalmente orgulloso de mis resultados, mejor juego del mundo, 10 sobre 10, no, ah, mierda, todas las críticas de antes, eh, se desvanecen cuando lo hago ligeramente mejor que patéticamente mal, y se me ha olvidado probar el arma nunca, hola, tengo un arma especial, ¿cómo se usa? así no, vale, mierda, ahora he muerto, 0 de 10, peor juego del mundo, y, y no sé si me va a dar tiempo a hacer nada siquiera ya, 15, 14, hostia, han pintado todo, mientras estaba haciendo el imbécil, subiéndome a la plataforma de ese inútil, por culpa de este, mierda, que nos hemos matado mutuamente, esta la hemos perdido, esta no, esta que a lo mejor voy a quedar mejor que el último, la hemos perdido, ponía ajustes arriba a la derecha, ¿dónde? no, esta la hemos perdido totalmente, no intentes hacerlo emocionante si se ve a la legua, hay que irse a pintar cosas más que a matar gente, y sobre todo, más que subirse por los, por las barandillas haciendo nada, he quedado primero de mi equipo, me ha tocado con un equipo de novatos, claramente, madre mía, 2-6 ha quedado uno, muy mal, baneado, desinstalo la consola, eh, tírala a la basura, no te la mereces, eh, voy a volver a jugar con el rodillo, no veo por qué no, el rodillo mola, luego a lo mejor cambio de arma, le pondré el fusil de francotirador para manejarlo así, que es una cosa que definitivamente, no sabía que era una cosa que quería en mi vida, ahora lo sé, es definitivamente lo que quiero, utilizar un francotirador con controles de movimiento, misma partida, la parte de abajo es súper importante cogerla, ahora soy verde, mucho mejor, y ya está, voy a coger la parte de esta de aquí, que parece que no, va a venir mucha gente por este lado, ¿dónde puedo ver? ah, puedo mandar mensajes, predeterminados, por supuesto, opinar cosas, está mal visto para Nintendo, ¿cómo? no puedo ver, la tinta que me queda, en ninguna parte de la interfaz, ¿verdad? me tengo que fijar en el, en el cacharro que lleva mi personaje, detrás, lo cual, no es lo mejor, la que escondas, que te he visto, ah, 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 casi, pero, ponía configuración donde, perdonad, porque no lo he visto, aquí parece un buen sitio, no veo ningún sitio para configurar nada, no puedo cambiar entonces, las movidas, voy a la parte de abajo directamente, que esa parte es súper importante, aunque la verdad, esta parte a lo mejor, con venir al final, basta y ya está, ¿no? no hace falta que, es que pintar esto es tontería, va a venir algún otro, y lo va a despintar, ¿dónde está? ¡Hola! creo que esto hace algo, tengo que disparar, por eso antes no hice nada, perfecto, vale, eso nos hemos pasado un montón, pero bueno, al final me han venido por la espada, y me han matado, hemos tenido que hacerle, el cruce de los rayos, ahí, de los cazafantasmas, al tío ese, no era realmente necesario, voy a saltar aquí al azar, hola, no sé dónde estoy, y tengo que ir mirando a mi tinta, creo que cuando falten un minuto, que de hecho es ya, idea por la parte de abajo, y antes es tontería, tú eres verde, porque estás tan pintado de rosa, que así pareces un enemigo, que ya digo, no está mal, pero shooter, y no sé, el juego este, pues tampoco me parece, la revolución milenaria, que a lo mejor, la gente se piensa, mierda, vale, eso es un barranco, quería hacerle la muerte desde arriba, a ese tío, pero no he podido, voy a ir, mierda, se me olvida meterme debajo del suelo, para ir más rápido, voy a pintar esta parte al final, si es que esta parte, creo que es la más importante de este mapa, la parte de aquí, al final del todo, defenderla y ya está, porque es como, esto va de pintar, no va de otra cosa, mientras me asegure, que nadie reclama la parte de abajo, porque es que es una gran parte del mapa, al final creo que podemos hasta ganar, voy a pintar lo que ha pintado alguien aquí antes, y ya está, pero así con la tontería, nos hemos comido la mitad del terreno, tienen toda la parte de arriba, no estoy tan seguro ahora, pero va a estar más reñido que antes, por lo menos, la parte de abajo, en este mapa, la parte de abajo es súper importante, pero bueno, fantástico, y esta vez seguro que lo he hecho patéticamente mal, ¿a que sí? ¡No! Segundo, puede ser peor, me he quedado tres ni tres, tres muertes, tres bajas, ni frío ni calor, estoy orgulloso, el rodillo se me da muy bien, y para demostrarlo, no lo voy a coger nunca más, para que no, cuando lo haga patéticamente mal, luego no parezca que es que ha sido todo casualidad, voy a coger un fusil de francotirador, que seguramente sea la peor decisión que he tomado en bastante tiempo, pero bueno, mi color favorito es el verde, de toda la vida, y, como mucha gente de mi generación, por culpa del Power Ranger verde, las cosas como son, por culpa de Tommy Oliver, mi color favorito es el verde, y ya está, y no tengo ningún reparo en admitirlo, mi color favorito es el verde, solamente por Tommy de los Power Rangers, Tommy no, coño, si Tommy, ¿quién era el otro entonces? Jason, Jason era el rojo, Tommy era el verde, barra blanco, barra negro, barra rojo otra vez, y no sé si ha sido ningún color más, pero seguramente haya sido más, pero bueno, pero que eso, básicamente, que, ya digo, el juego de todas formas no, no me, no sé, no es mi estilo, la estética está bien, la música está bien, la conexión no está tan bien, pero, que quiero ser francotirador, juego, sé que lo voy a hacer patéticamente mal, pero bueno, ¿en la selección de armas sale ajustes? ¡Mierda! ¡Ah, Dios! Necesito, vale, mira, la conexión me ha hecho un favor esta vez, ¿dónde está ajustes? ¡Ajustes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! No me lo puedo creer, está un poco oculto el menú, pero, ¡buaf! Menos mal, vale, toda la gente que estaba diciendo, a lo mejor, si esto lo subo a YouTube, ¡están ajustes ahí! ¡No sabes jugar! ¡Y el ajuste no lo has visto! Ya lo he encontrado ajuste, por Dios, madre mía, estoy haciendo un live stream, me lo han llevado en el chat, porque yo por mi cuenta, no me hubiera dado cuenta, al menudo cambio de armas, no entro tan a menudo, pero bueno, ¿Sensor de giro? No. Gracias, fantástico. Cargatintas, vale, ¿por qué no? A lo mejor ahora lo hago mejor con el, bueno, mejor, mejor con el, Dios la conexión. No habrá límite de tiempo, bueno, hay límite de tiempo en la beta esta, pero no se habrá terminado, ¿verdad? He encontrado los ajustes y se va a terminar la beta, seguro, y va a ser esto muy ridículo, la demo en realidad no es una beta. Quiero jugar, aunque no te lo creas, juego, ¿sabes? Ajá, vale, ahora sí, parece, parece que he podido entrar. Me parece súper bizarro que estemos entre japoneses y gente de todo el mundo a la vez. A lo mejor la conexión no sería la mejor, pero no parece que vaya, en su defensa la conexión no parece que vaya mal, la verdad. Y vuelvo a ser verde, perfecto. Con el fusil de francotirador, pintar lo que es pintar, no sé si voy a poder muy bien. Y ahora, oh Dios mío, puedo, puedo ver las cosas, aunque la sensibilidad está un poco alta, puedo, puedo disparar normal. Esto va a cambiar bastante el juego, sin controles de movimiento creo que va a ser mejor. Honestamente, es que los controles de movimiento me parecen un poco forzados en esto. ¿Cómo se pone la mirilla? Hola, mirilla. Pión. Sufrir. ¿Cómo se pone la mirilla? Tiene que haber alguna forma de poner la mirilla. Vamos, digo yo. ¿No hay mirilla en el fusil de francotirador? Parece un poco absurdo. Y está ahora mismo muy alto, más de lo que me gusta a mí. No tengo tinta, ya decía yo. Está un poco alta la precisión, o sea, la esta. Uf. No voy a acertarle a ni Dios. Luego le tengo que bajar un poquito el este. Pero yo ahora mismo lo que es pintar no voy a poder con este arma. Ups. ¿Y no hay? Mierda. Tiene que haber alguna forma de entrar en modo primera persona. Cruceta. No, gracias. Ya lo descubriré, pero no he encontrado ningún sitio donde me ponga donde puedo poner la mirilla. Seguro que era en algún menú que estaba delante de mis narices también. Es lo más probable. No puedo subir por ahí, siempre se me olvida. Pero tendré que campear y ya está. Oh, mierda. Fusil de francoteador no es la mejor arma que se me dé y creo que vamos bastante mal. Voy a saltar a algún compañero del equipo. Pero necesito buscar algo para campear y no involucrarme realmente en el combate. pintar lo que te he visto. Tengo que bajar la precisión a esto, o sea, va muy suelto el control. nunca puedo escalar por ninguna pared. Todas son no escalables. francotirador no scope no dios se ha ido. Pinta pinta como sea pinta nos han ganado yo creo por poco pero nos han ganado este arma no se me da bien voy a meterme en la configuración otra vez por poco no pensaba que hubiéramos ganado honestamente pero yo no he hecho ni el huevo cero menos uno y con controles táctiles o sea con controles de movimiento no me quiero imaginar control de movimiento no soy un gran fan voy a mirar un momento voy a bajar la sensibilidad sensibilidad menos tres incluso honestamente se mueve un poco rápido en PC o algo así me gusta mucha sensibilidad pero porque tengo un ratón que es preciso en esto en los juegos de shooter no me suele gustar la sensibilidad muy alta soy un poco extraño sobre todo con francotirador y si no puedo poner en serio no puedo poner mirilla tiene que haber algún botón que justo le he tenido que dar a todos los botones menos a ese le he tenido que dar a todos los botones seguro no sea en la pantalla táctil o algo así no tendría sentido gracias conexión es fantástico es una prueba no se les puede juzgar demasiado porque el servidor vaya mal cuando solamente hay yo que sé una hora para poder entrar a esto y probarlo tienen que estar los servidores petaos pero a lo mejor no sea la mejor decisión del mundo vale o puede entrar en otra partida perfecto y no hay nadie con nombres japonés así que ya no puedo echarle la culpa a que son todo el mundo japonés ser viciados y que evidentemente han estado practicando las dos veces que se ha podido entrar a la demo esta antes que yo y están todos súper viciados y soy un azul celeste súper sano la selección de colores espero que se pueda elegir cuando cuando estemos jugando o sea cuando el juego salga de verdad a ver ¿dónde puedo francotirar? seguro que no vale esto a lo mejor hasta lo puedo controlar voy a pintar voy a pintar esto es lo mejor para pintar ups sé que hay alguien aquí pero no lo veo vamos ups ah quería saltar tengo que utilizar mis granadas no las uso nunca el rodillo la verdad es que está un poquillo cheto para ir de cerca claro que yo no sé qué hacía yendo de cerca con este arma la culpa también es un poco mía se ha ido joder menos mal que le he bajado esto la la sensibilidad aún así se me va bastante están viniendo hacia mí pues muy bien el rodillo la verdad es que creo que es el arma más entretenida para jugar luego probaré el arma básica que he probado todas menos el arma básica pero bueno también no me suele gustar ser francotirador hay un poco de ayuda de disparo porque esto a veces se mueve un poco solo no le voy a dar ni de coña para pintar voy a necesitar gastar jornadas y ya está que gastan un millón que gastan un millón de tinta están varios aquí arriba me cuesta mirar el mapa a la vez que juego joder ni lo he visto voy a buscar voy a buscarme una posición aquí arriba y ya está aquí a tomar por culo esta es mi casa y quien venga escopetado en la cara así es como se disfruta de los juegos campeando como los campeones espera mierda me puedo quedar ahí arriba salta salta no se me salta calamar gracias por lo menos defender la zona de arriba que hay bastante pintura pero ya digo no estoy contribuyendo en nada de nada se os parece que a lo mejor estoy contribuyendo mentira cochina no estoy haciendo nada de nada y en esta partida no voy a hacer nada pero por lo menos voy a defender esto aquí como los lunáticos que no venga nadie a mi casa aquí no cabe nadie más estamos al completo nada no puedes entrar con esas zapatillas y a lo mejor tiras con las y ya está ah casi no pases pero un poco patético voy a quitarme el fusil de francotirador nunca ha sido mi punto fuerte y ahora menos la parte de arriba no está por lo menos en mi defensa mía todo gracias a defender la parte de arriba está claro han intentado entrar por ahí no han podido aunque sea me tienen que dar puntos de lástima por haber defendido la zona de arriba perfecto cada vez quedamos mejor voy a cogerme el arma normal que a lo mejor se me va a dar ahora que tengo controles normales a lo mejor puedo disparar con esto pero el fusil de francotirador con tan poca gente con otros obstáculos por medio y además que me estaba dando el sol en la cara y me había despistado un pájaro que pasaba por allí pues es evidente que no podía hacer nada todo está en mi contra no es culpa mía sobre todo no es culpa mía es culpa de es culpa de la sociedad que nos corrompe seguramente pero bueno he hecho lo que he podido tal vez no seguramente no pero bueno soy naranjita fantástico y a ver si con el arma normal ahora hago algo parece que tiene buen ratio de disparo aunque eso se va más que la hostia pero bueno oye ¿qué? ah tengo granadas normales no he probado nunca mi habilidad con el francotirador a lo mejor mi habilidad con el francotirador es por una mirilla decente en lugar de ninguna mirilla en absoluto hijo de perra los rodillos los rodillos están bastante chetos por lo menos a mí me han parecido interesantes voy a hacer la infiltración si nos importa voy a irme hacia el territorio enemigo ahí totalmente descarado voy a pintarles su base aún así no joder no sé saltar quería tener una granada creo que tengo la gai voy a ir a la parte de arriba que parece que está muy abandonada o tal vez no tanto como me gustaría las granadas creo que son la forma de enfrentarse a los rodillos granadas granadas contra rodillos en un combate a muerte vale habilidad especial no sé qué hace es un escudo que voy a desperdiciar un montón y no dura una mierda de tiempo vale ahora sé lo que es y ya digo he visto todos los nintendo directo de esta movida y todo esto y aún así no me acuerdo de las cosas que son pero bueno ¿qué más da? yo voy a defenderme a ver ese también ¡eh! mira la burbuja es verdad se podía compartir me voy acordando de las cosas cuando van ocurriendo cuando ya no importa nada que me haya acordado o no joder putos rodillos en serio siempre es demasiado tarde cuando los veo y no se puede cambiar de arma durante el combate porque sería interesante intentar adaptarse a las tácticas del enemigo tiene que haber algún botón ¿se puede cambiar de arma? alguien en el chat de Twitch lo sabe que ahora mismo no estoy mostrando pero bueno ¿se puede cambiar de arma a mitad del combate? pues se puede dar una incontrolación tío esa jornada va para ti la tienes que comer hijo de tío estás muerto y lo sabes donde está todo el combate creo que tenemos un infiltrado detrás y la parte de abajo no está yendo nadie por la parte de abajo tengo que ir a por ella saltar al azar mira he llegado espero que haya explotado la granada no he pintado mucho de abajo pero algo ahora tienen toda la parte de arriba esto ha sido inútil ha sido fracaso total y absoluto y paliza estaba claro todo por culpa de Dom no parece no parece lamentarse del fracaso del equipo pues ha sido el que más ha hecho da igual la culpa es suya seguramente voy a intentar otro combate con este arma no se me ha dado mal del todo pero los rodillos me revientan los rodillos deben hacerle a ¿qué ha pasado? se ha petado vilmente la capturadora pero ahora parece que va y seguro que va a ser hora de terminar esto pero da igual voy a coger el rodillo va así ah no un momento no voy a cogerme otra vez el lanzacintas novato pero voy a bajarle todavía más la sensibilidad de verdad se me da muy mal la sensibilidad que tiene esto tiene como demasiada y no sé ojalá se pudiera apuntar más de cerca y poder calcular mejor así los ángulos pero en tercera persona la sensibilidad tan alta no sé no se me da bien si fuera en primera persona tendría problema con sensibilidad bastante alta pero al ser en tercera no me termina de cuadrar ahora le habré bajado demasiado y será totalmente imposible darle a nadie es otra posibilidad pero no sé por lo menos se vuelve a ver el problema de la capturadora se ha solucionado mágicamente bueno mágicamente cojones le he tenido que reiniciar pero bueno mágicamente última partida a lo mejor porque alguien sabe de verdad en Twitch cuánto tiempo hay de demo porque creo que no era mucho creo que de repente a lo mejor nos va a echar a todos pero bueno vale esto a lo mejor es un efecto placebo pero parece más controlable no sé yo digo en tercera persona que la sensibilidad fuera tan alta no me cuadra pero el rodillo yo creo que va a ser el arma creo que lo tienen que cambiar un poco porque creo que el rodillo está mucheto creo que es que no hay ninguna desventaja por cogerse el rodillo maldita sea tienes hasta ataques más o menos de distancia media la única contra contra el rodillo es salir huyendo como los cobardes a lo mejor me tengo que acostumbrar más a hacer eso hombre hola le he dado como 100 veces pero nada es solamente una hora ups entonces esto va de hecho me ha dado un lagazo ahí pero vamos esto va a ser la última partida yo creo tenemos que hacer que cuente porque no han dejado mucho tiempo la verdad para probar la demo he entrado como 10 minutos más tarde y ya no he podido jugar ni nada un momento anda creo que he descubierto el sentido de la vida ahhh que interesante vale eso se ha pintado eventualmente pero esto es una zona para hacer emboscadas guay no había entendido todavía esto de aquí ahora todo tiene sentido he descubierto el camino secreto milenario para la victoria ahora no va a venir nadie por aquí para hacerle emboscadas es ridículo pero vale voy a pintar todo esto que nos importe pero digo es la última partida me va a echar esto totalmente a medio porque ya son casi la hora pero yo digo por ahora en la demo la impresión que me ha dado a mí es que el rollo de pintura está cheto o sea no sé no he visto ninguna desventaja a usar el rollo de pintura o como se llame la brocha gorda esta el otro equipo se ha desconectado o algo hace un rato que no los veo ah no mira siguen existiendo esa se la comió bien y ahora reclamar mi espacio personal estamos todo el equipo juntos creo que está el otro equipo por otra zona totalmente distinta y nos estamos repartiendo las zonas alternativamente y aquí nadie nadie va a hacer nada nada útil por lo menos tienen que faltar gente del otro equipo no me puedo creer que nos encontremos se han subido ahí arriba pues ahora habéis perdido el tiempo esto ha sido paliza las cosas como son o sea no hace falta ni que hagas el recuento ridículo por lo menos hemos terminado bien pero creo que yo no me puedo jugar ninguna otra partida se ha vuelto a perder la señal de vídeo el sonido se ha ido a la mierda fantástico esto es terminar bien mi capturadora está diciendo que quiere ser reiniciada o algo y no sabe cómo decirlo ¿sabes? así que me parece que tendremos que terminar aquí lo que le digo lo que le digo es un tía es un tía